Accesorios imprescindibles si eres guitarrista o bajista. Afinador. Ya sé que el del moving está muy bien y nos puede resolver alguna duda, pero mucho mejor si tenemos un buen afinador, ya sea de pinza, de pedal o de los tipos de petaca que se estufa por Jack. Siempre mucho más resolutivo y mejor.